El pasado 30 de julio sorprendió a los usuarios del sistema del transporte colectivo Metro encontrarse con la Cuerda Nacional dentro de las instalaciones. Yo creo que era necesario, aunque aparentemente es una exageración, pero yo creo que era necesario, dado el caos que existe y sobre todo a determinada hora en el metro. Pues lamentablemente la violencia ha estado tan fuerte, que es como cuando les revisaban las mochilas a los niños en la escuela, es buscar que no haya algún problema. Yo opino que está bien, porque hay mucha inseguridad en el metro, hay muchos asaltos y personas que se dedican a extorsionar con el cuento de que uno atacó a una mujer y todo eso. Hay demasiados delitos que los mismos policías que cuidan ahí no se dan abasto por tanta gente, entonces me parece bien que la Guardia Nacional entre al metro. Los miembros de la Guardia Nacional detuvieron a personas que utilizaron las líneas 1, 5, B, 8 y A para revisar las mochilas y bolsas. Su trabajo dentro de las instalaciones será de manera aleatoria, según informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. La privacidad es algo intocable. Yo creo que definitivamente no sería capaz de hacerlo. Pues no, simplemente debemos de entender a qué grado ha llegado la inseguridad. Porque son cosas personales, para que se den cuenta que trae uno, es malo. La Guardia Nacional acude a las instalaciones del metro como parte de la nueva estrategia de seguridad. Así que ya lo sabes, cuando utilices el metro, si te encuentras con miembros de la Guardia Nacional, colabora con ellos, es por tu bien y tu seguridad. Para Yo Influyo, José Luis Piña Gracias. 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 Gracias.